¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión de la cocina mexicana norestense presento ¿Cómo elaborar un exquisito atropellado? Estoy seguro que esta receta te encantará. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Recuerda que eres parte activa del canal y estoy a tus órdenes a través del mismo para cualquier comentario o sugerencia o bien en mi correo chefvargas.com y en mi página de Facebook Chef Vargas Official. Nuestros ingredientes para elaborar el atropellado son los siguientes. Media taza de aceite. 250 gramos de carne seca. 100 gramos de cebolla finamente picada. Cantidad suficiente de chile piquín de monte picado o algún otro chile. 250 gramos de tomate rallado. 250 gramos de tomate picado y una taza de agua. Para su elaboración, en una sartén caliente colocamos el aceite e incorporamos la machaca para que se vaya friendo. Debemos de mover constantemente hasta que la carne esté completamente frita. Se escuchará el crujir del aceite con la carne. Incorporamos la cebolla y dejamos así tronar un poco. Hay que mover constantemente. Incorporamos el chile piquín picado, el tomate rallado y el tomate picado. Dejamos freír dos minutos. Transcurrido estos dos minutos, bajamos la flama. Y continuamos con la cocción del atropellado incorporando la taza de agua. Dejamos hervir cinco minutos. Y transcurridos los cinco minutos, nuestro atropellado está listo para disfrutarlo. Puedes servirlo directamente al plato o bien podrás elaborar algunos tacos acompañados, acompañados desde luego con tortillas de harina. Si deseas, puedes también acompañar con alguna otra salsa que sea de tu gusto. Aquí presento a ustedes el montaje. Nuestras tortillas de harina están calientes, las untamos con un poco de frijol refrito, ponemos el atropellado y lo colocamos en el plato en que serviremos. También podrás elaborar burritos o incluso chimichangas. Acompañamos con un poco de aguacate y una salsa de piquín molcajeteada. Espero que esta receta sea de tu agrado. Gracias por comentar y compartir y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!